Están las que lo organizan todo y las que prefieren improvisar, las que les gusta irse a la aventura o planificar el viaje, las que montan las mejores fiestas y las que crean los planes más interesantes. Y es que no existe un tipo de madre, existen muchos y todas ellas tienen algo en común. Son madres únicas. ¡Feliz Día de la Madre!